El BRT de Juárez, ¿qué porcentaje de avance va a dejar? El BRT de Ciudad Juárez prácticamente nosotros lo vamos a terminar. Solo quedarán, creo, un par de estaciones, sobre todo las subterráneas, pendientes a concluir, pero con una proyección de terminación a finales de diciembre. Sí, pero prácticamente todas las estaciones del aeropuerto hasta las Américas, incluso yo creo que un par o tres estaciones más de la 16 de septiembre, vamos a poder concluir. Vamos a poder ver funcionando los autobuses y los autobuses articulados. Esa va a ser una obra, no hay duda, que va a inmortalizar a nuestro gobierno, como el corredor multimodal Francisco Villarreal Torres. A ver, esa obra terminada va a darle a los juarenses un ahorro de casi una hora de su tiempo diario de vida, que la van a poder utilizar en familia o en diversión. Son de las obras de las que nadie va a poder quitarnos ese mérito, por más que haya habido tanto embate contra ellas. Estamos muy, muy orgullosos de la manera en que estamos terminando el gobierno. Inaugurando obras y más obras y más obras. Gracias. Sip, cuo, cuo enfadado. ¡Abdiós!